A 247 kilómetros de Santa Marta se ubica el municipio La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar. Hasta allí llegó la Universidad del Magdalena con su rector, el doctor Pablo Vera Salazar, para firmar un convenio de cooperación con la Alcaldía ante el Ministerio de Minas y Energía en pro de la transición energética. Nosotros celebramos este convenio y esas alianzas entre las entidades gubernamentales y las universidades públicas. Tienen un rol muy importante que jugar en la transición energética justa, porque aquí necesitamos generar nuevo tipo de conocimiento para que eso precisamente sea lo que apalanque la transición energética justa. Este convenio materializa esa necesidad. Desde 2017, Unimagdalena ha estudiado la cadena de carbón en la región y ha analizado oportunidades de diversificación laboral y reconversión productiva, proporcionando formación a líderes sociales, sindicales y comunidades que han sido claves en esta construcción colectiva. Hace parte de una alianza que se inició hace ya varios años en el marco de un proyecto de investigación. A través del semillero de transición energética, se ha venido trabajando precisamente en lo que se desprende como una problemática económica y social para las comunidades afectadas por la salida del carbón. Son miles de puestos de trabajo que necesitan hacer una transición laboral y pues la Universidad del Magdalena ha venido apoyando ese proceso a través de un diplomado. Hemos identificado una serie de proyectos que pueden servir para esa reconversión laboral, pero también para el empoderamiento social. Con este convenio se busca que más habitantes de la Jagua de Ibirico aprovechen sus capacidades técnicas y recurran a la asociatividad y organización empresarial para encontrar alternativas económicas frente a los cambios en el modelo de producción, distribución y consumo de energía en sus territorios. Ese es nuestro compromiso. Queremos que también se incluya el Magdalena en ese corredor de la vida porque el Magdalena también ha sido afectado y va a ser afectado en el marco de esa transición desde el punto de vista de los empleos que se van a perder, pero también de la necesidad de recompensar los daños generados en comunidades de pescadores, de agricultores, en el mismo movimiento social. Nosotros hoy tenemos un reto de consolidar esta apuesta de transición y la Universidad del Magdalena es una de nuestras mejores aliadas. Lograr la transición involucra la educación y yo creo que lo que hoy vamos a hacer y lo que empezamos a hacer es realmente de mucha importancia para toda nuestra región y no solamente para el Cesar, sino también para el Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.